Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Quien iba a imaginar amor Que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tu la vida mía Quien iba a imaginar amor Que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tu la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Tu cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Tu cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué serías Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas ¡Gracias!